Vamos a entrar amigos, vamos a entrar al nether amigos, vamos a entrar, listos, corran Mis patitos hermosos y suculentos sean bienvenidos a un nuevo game fail Y chicos como están leyendo en el titulo de este video, el dia de hoy vamos a adentrarnos a un mapa diferente A un mapa suculento, a un mapa que me mando mi amigo infinity game Ya saben que en la descripcion les dejo su canal para que lo vayan a visitar Y es que chicos me dijo, pato tienes que jugar este mapa de minecraft Pero en Among Us Y como pueden ver chicos ya estamos aqui en Among Us y miren dice Among Us Minecraft Y el Among Us que esta al principio tiene cara de un creeper amigos Y creo que hay creepers volando y arañas y Creo que esto va a ser muy interesante chicos Obviamente no puedo jugar online porque la version es antigua Porque ahorita ya saben que esta el nuevo mapa Pero bueno vamos a jugar en modo libre Y aqui tienen el mapa, skill craft se llama Tiene que ver con minecraft amigos Oh amigos mira, tengo manos, tengo manos ¿Qué es esto? Tengo manos, esto es un slime, mi mascota es un slime A ver esperen, las mascotas habran cambiado A ver vamos a ver, vamos a ver Oh pero miren esto, vean esto Aquí esta el portal para irnos al nether A ver vamos a ver Sombrero, vamos a ver si No tendremos sombrero de un creeper o algo asi Oh que es esto, que es esto Amigos esto es un creeper, es un creeper Ah miren, ah tengo la armadura Miren, miren esto Tengo armadura de diamante Tengo armadura de diamante amigos Me voy a quedar la armadura de diamante A ver en mascotas tenemos Tenemos a este Aldeano Es un aldeano Tenemos un lobo Miren amigos, también tenemos a Herobrine No es cierto amigos Tenemos a Steve Tenemos un gato a mongos Un golem A ver me voy a quedar aquí con el golem Si Y miren aquí la parte de usar Alguna cosa Es una mesita de crafteo Aquí hay mesitas de crafteo Aquí hay puerquitos Amigos es que esto es una locura A ver vamos a salirnos Y vamos a irnos al mapa de skillcraft Para ver que es lo que nos trae este mapa A ver A ver aquí tenemos Creo que esto es un aldeano Un aldeano sentado en la mesa principal Claro, claro Y tenemos a un cerdito Que nos esta viendo muy intensamente Creo que A ver el cerdo esta comiendo chuletas Ok Vamos a continuar nuestra investigación Y vamos a poner las tareas Vamos a ver si las tareas también cambian amigos Vamos a ver Ya saben que si ustedes quieren jugarlo En la descripción de este video les dejo el mapa Ahora si chicos Con nuestra armadura de diamante Vamos a ver las tareas Vamos a ver si cambian Oh miren aquí hay hornos Aquí hay hornos Para hacer chuletitas Estas que están aquí crudas Y aquí está el cerdo otra vez Ahora vamos a ver Si cambian las tareas Bueno Los papeles son como Como tipo minecraft Así que cambian un poquito También esta parte De la tableta Oh el mapa Las tareas están señaladas Diferente amigos Oh Me gusta Me gusta Oh Amigos bien Hay pociones Hay oro Genial amigos Y la Está genial el diseño La palanca Son esas palanquitas Que están En minecraft Que genial Que genial A ver vamos de este lado Vamos de este lado Vamos a hacer el piu piu Para ver Oh Son ender Y también creepers Oh Que genial Arañas amigos Esto está genial Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Oh Que es esto Son peces Miren amigos Aquí en vez de hojas Tenemos una poción El oro Lapislazuli Y florecitas Y un pez Que genial chicos Me gusta Me gusta Miren Aquí hay más Aquí hay antorchas Aquí hay carne Ya me dio hambre También tenemos esmeralda Entonces si aquí hay esmeralda Seguramente Hay aldeanos por aquí cerca Y hay carbón Y miren amigos Como me sigue mi golem Es que Nunca creí que yo sería más grande Que un golem A ver vamos a ver Que hay de este lado Oh Steve Steve Que haces manejando la nave Oigan ya vieron que aquí En vez de lámparas En la nave Hay antorchas Miren amigos Hay antorchas por todos lados No me había dado cuenta de eso Y las alcantarillas También son diferentes Como uno de mis juegos favoritos También es Minecraft Me gusta muchísimo El diseño que le pusieron Imagínense Among Us Y Minecraft La combinación perfecta para mi Pero no tengo casa en Minecraft Me rompió Oh la luna La luna amigos La luna es cuadrada La luna es cuadrada Que genial Que genial chicos Ok vamos a seguir investigando este mapa Oh oh Se ve genial todo esto chicos Se ve muy genial Tenemos obsidiana en el pasillo Y esto que es Es agua Es diamante Es diamante Yo me imaginé Que aquí podía haber lava Aquí agua Y aquí está la obsidiana Pero es diamante chicos Creo que es diamante Y aquí hay un montonal de hornos Me gustaría abrirlos Para comer algo Vamos a continuar nuestro camino Y miren amigos Una mesa de encantamientos Y aquí está otra mesita de crafteo Y un cofre Eso es una cubeta Un cofre Un creeper Un creeper Corran Corran Porque nos va a explotar Tengo miedo No no es cierto amigos Estamos en Among Us Y aquí no explota nada Aquí está la mesa de comandos Chicos Está muy genial Este mapa No es que Realmente es buenísimo Está muy muy bueno Un portal al nether Miren Para mí Para mí electricidad Es como un portal al nether Es súper peligroso La verdad O sea Es el peor lugar de skill En el que puedes estar Vamos a entrar amigos Vamos a entrar al nether amigos Vamos a entrar Listos Corran Oh Oh miren Están los cuerpos aquí Creo que los esqueletos de aquí Mataron a los de Among Us Este tiene una espada enterrada Tiene una espada enterrada amigos Oh amigos No Está buenísimo Todas las tareas están diferentes Miren Esto parece también como de madera Todo el diseño Está genial amigos Me encantó el diseño de este mapa Si ustedes ven algo que yo no vea Pónganmelo en los comentarios Para regresarme en el video Y volver a verlo Vamos a la parte de reactor Oh Se ve genial Esto es una vaca Ah Está padrísimo esto amigos Ok vamos a continuar Y miren amigos Hay muchas vaquitas ¿Por qué tiemblan los libros? Tengo miedo amigos Quiero entrar ahí Siento que hay un pasadizo secreto ahí Uh Aquí está otra vez lo de la lava Ah Hay un creeper Hay un creeper en cámaras Uh ¿Qué es esa parte? Ahorita vamos a ir ahí amigos Aquí hay una champivaca chicos Ah Muñecos de nieve Qué bonitos Muñecos de nieve Yo amo los muñecos de nieve de Minecraft Vean qué bonito se ve chicos Me gusta que todos tengamos manitas Está como muy genial chicos Me gusta Me gusta Me gusta Pero este Esta también es una tarea Igual No hubo mucho cambio Pero de todas maneras la hacemos Y esta que otra vez la lava Me imagino Sí aquí está Listo chicos Ahora vámonos de este lado Y vamos a entrar Y vamos a entrar a Lala Médica ¿Qué es esto? Los posters amigos Este es el paciente cero El paciente cero Está en Minecraft El paciente cero Está en Minecraft Y miren Hay cuerpos en las camas Y hay aldeanos doctores Que están tratando de De salvar a los que están aquí Pero bueno Ya están muertos Entonces no pueden salvarlos Vean esto Vean esto Aquí está otra vez Me gusta que en las computadoras Este la cara del creeper No sé Me gusta Me gusta Vean también el diseño chicos Parece como si estuviera hecho de piedra Me gusta A ver Vamos a hacer El escaneo Among Us Craft Aquí está Infinity Game El canal del chico que creó eso ¡Ah! Me sale un huesito No había visto Sale un hueso chicos Qué bonito Qué bonito Me gustó mucho el mapa Es que no De verdad Está increíble amigos De verdad que Está increíble Vean Todo esto es madera Las ventanas también están Como en el estilo Minecraft Y aquí se pueden ver Creo que son creeper Pueden ver creepers Vamos a la parte final De este recorrido Y a la parte de administración Así que bueno Vamos a ver Qué es lo que podemos encontrar Por ahí Aquí está el agua Aquí está el agua ¿Qué hace aquí? Un known Abajo del agua chicos Un known se está ahogando Alguien que rescata a un known Bueno no porque Porque me da miedo Mejor no Oh Miren esto Que hay otro para hacer Lo de la tarea De los documentos ¿Qué es esto? Miren aquí hay una araña Aquí tenemos una oveja rosa amigos Es una oveja crack Por los lentes Miren 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 los lentes Y aquí tenemos otra oveja Y bueno más El otro doobie con bracitos Vamos a hacer la tarea De la tarjeta Oh Miren esta imagen Cambiaron también la imagen De que normalmente aparece De Among Us Vean esto Aquí aparece Steve Como Un Ay no Pero la tarea sigue siendo Igual de difícil para mí Está Está buenísimo amigos Está buenísimo Pónganme en los comentarios También Cuál es su parte favorita De este mapa La verdad es que a mí me gustó Oh También cambiaron el botón De emergencia Miren como nos vemos Nos vemos diferentes Todo está hecho De Minecraft chicos Todo 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 Miren nuestras caras Son como de creepers A ver Vamos a afunar A este Oh Miren Miren Todo se ve diferente Las caritas Me gustó amigos Me gustó Lastimosamente No podemos jugarlo En una partida pública Porque bueno No está actualizado Este mapa Pero esperemos Que más adelante Si se pueda Yo creo que vamos a dejar Este video hasta aquí Realmente Espero les haya gustado Si les gustó No olviden dejar su suculenta Manita arriba Y compartir este video Con todos sus amigos A mí me gustó bastante Este mapa Imagínense si también Tuviera ruidos Oigan quiero entrar Por las alcantarillas Como impostor A ver Vamos a entrar a la alcantarilla No me quiero ir Sin entrar Oh Miren para sabotear Es la cara de un creeper Es la cara de un creeper Y las puertas también Aparecen como las puertas De Minecraft Wow Amigos Esto es increíble A ver Que genial Chicos Me gustó mucho Me gustó mucho 10 de 10 Este mapa Definitivamente Si es la primera vez Que ves uno de mis videos No olvides suscribirte Porque hacemos videos Todos los días Muchísimas gracias por todo Chicos Recuerden que yo soy Pato Ustedes son suculentos Y nos vemos En el siguiente game fail Chao Ahora Me dieron ganas De jugar a Minecraft ¡Suscríbete! ¡Gracias!